Kilómetro cero de la ciudad de Córdoba nos encontramos en la Plaza San Martín, un lugar tan habitual para la gente que camina y pasea por el centro, como también un lugar tan habitual para los turistas que visitan nuestra ciudad, y un lugar que esconde un montón de curiosidades y una historia fascinante que le vamos a contar a continuación. Antes que nada, vamos a contarles algunos datitos. Esta plaza se llamaba Plaza Mayor, llegó en 1577, cuatro años después de la fundación de nuestra ciudad, y con el pasar del tiempo se fue modificando, por ejemplo, los faroles que hoy son eléctricos, comenzaron como faroles a vela, después pasó a querosén, y después se terminó iluminando la plaza con faroles a gas. Toda una historia que esconde la Plaza San Martín, que por ejemplo, antes que esté el monumento, había dos fuentes de agua, que era abastecida por los estanques que había en el Paseo Sobre Monte. Imagínense, llegaba por ahí un caudal de río y abastecía de agua las dos fuentes. Y después, ya a comienzos del siglo XX, final del XIX, ya lo vamos a decir con exactitud, llegó lo que hoy se llama el Monumento a San Martín y la Plaza San Martín con su nombre dicho y pronto. Bueno, estamos justamente para sacarnos todas estas dudas de la historia y de las curiosidades con Andrea Rodríguez. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos. ¿Cómo es que llega la historia de San Martín a esta plaza? Bien, como vos dijiste, era la Plaza Mayor, así surge este lugar, el casco histórico. Y el nombre lo tiene a fines del siglo XIX, de 1800. Y se va a afianzar cuando llega esta escultura, la escultura de San Martín, que es una réplica del monumento que está en la ciudad de Buenos Aires, en el Retiro. Una réplica que le ganamos a Chile, podríamos decir, ¿hay una historia ahí? Sí, la historia cuenta que Chile había encargado una estatua al escultor Dumas, un francés, y se entera el gobierno de Argentina, entonces le pide, por favor, que le haga un rápido, y lo llegan a inaugurar antes. Tiene algunas diferencias. El de Chile apoya a Aracola, tiene tres puntos de apoyo por el tema de los terremotos, y además tiene bandera. ¿Cómo llegó esta réplica aquí? Es porque el gobierno del momento se acercaba en los festejos de los 100 años de la declaración de la independencia, Entonces, van a hacer muchas réplicas de ese monumento base de Dumas, y lo van a repartir por la Argentina, por diferentes ciudades de nuestro país. También hay una réplica en Nueva York, otra en Madrid, y otra en San Pablo. Hacemos un paréntesis, saludamos al móvil, que estamos en vivo, mostrando la plaza desde otro lugar también, desde los cielos, para que ustedes puedan disfrutar desde su casa, todo lo que es esta plaza y el monumento. Este monumento está plagado de estatuas de distintos significados. Empecemos por todo lo que lo rodea al monumento, Andrea. Claro, porque esta clase de escultura está dedicada a los soldados del ejército de San Martín que mueren en batalla. Entonces, nos va contando diferentes momentos de la vida militar de San Martín. La primera, al frente, tenemos el encuentro de San Martín con Puerredón. San Martín, perdón, era el gobernante más importante del momento, estamos hablando de 1816. Él venía desde la creatoria de la independencia. San Martín viene desde Mendoza y se encuentran acá en Córdoba, a dos cuadras de la plaza. Y bueno, todo el frente marca este crecimiento de una ciudad, de un país que está en auge. De un lado los sombreros, los abogados, ¿no? Todas las diferentes clases sociales. Y después ya del otro lado empieza a contar esta vida, la primera batalla donde va a participar el ejército de granaderos a caballo. ¿Qué estamos viendo ahora en pantalla? Estamos viendo el combate de San Lorenzo. En 1813, ahí se reflejan estos relieves, San Martín que queda atrapado con el caballo y que el sargento Cabral lo va a rescatar, va a poner su vida por su general. Y también de esa batalla tenemos como recuerdo un retoño del pino de San Lorenzo. ¿Dónde lo encontramos al pino? ¿Se lo puede ver? Sí, sí, lo tenemos acá en la plaza, ahí en una esquinita, es que el que está ahí medio como inclinado, ese es uno de los retoños. Por suerte tenemos unos retoños porque el original se está secando y hace un tiempo tuvimos gente de San Lorenzo y nos contaban eso, ¿no? Y bueno, Andrea, seguimos dándole vueltas al monumento y ahora ¿qué vamos a ver detrás de San Martín? El cruce de los Andes, que siempre se lo representa así, todo hermoso, en un caballo, pero la realidad fue otra. Seguro, difícil. Porque es muy difícil y no eran caballos los que utilizaron, sino mulas. Y gran parte del recorrido... No son mulas, generalmente. ¿Cómo? Sí, porque la mula es la que aguanta los caminos tan ríspidos, no tiene miedo, como que no se resiste a seguir el camino. Claro. Y Córdoba aporta gran parte de las mulas que va a utilizar San Martín para ese cruce. Y detrás... O sea, salimos un poquito de aquí, tenemos el famoso kilómetro cero, el monolito. Sí, detrás de los baños, los baños públicos, está el kilómetro cero. Desde acá se cuentan las rutas provinciales de Córdoba. Se instala allí en 1937, cuando se hace el Congreso de Vialidad acá en Córdoba. Mira, Andrea, continuemos entonces recorriendo el monumento y ahora nos vamos al sector derecho de San Martín. Que además te pregunto, porque uno ve la escultura y ese dedo señala hacia algún lugar. Siempre están orientados hacia el oeste todas estas esculturas de San Martín. Es la misma, ¿no? Con ese... Cuando estás señalando, siempre... Se señalando como a la cordillera de los Andes. La cordillera, donde él realiza esa campaña para liberar los tres pueblos, Argentina, Chile y Perú. Y además hay una excepción, me decías anteriormente, a quienes señalas a la cordillera. No todas las estatuas señalan a la cordillera de San Martín. No, en Corrientes, esa escultura señala a la casa donde nació, el Chapeyú. ¿Y de este lado qué encontramos? Acá una vez que pasó, que cruzó los Andes, se da el abrazo entre San Martín y O'Higgins. San Martín le va a dejar las tropas a cargo de O'Higgins y él sigue con su campaña por mar, esta vez para sorprender a los españoles y liberar Perú. Bueno, ¿y qué otras cosas tiene este monumento? Porque hay detalles, como los cóndores, que uno pasa desapercibido, pero todo tiene un significado, ¿no? Claro, los cóndores representan las cordilleras de los Andes. Después tenemos unas guirnaldas que representan ese país que iba creciendo, que estaba pujante. Y después hay diferentes placas que evocan diferentes momentos y soldados, ¿no? Nombran a los soldados que acompañaron a San Martín, porque están dedicados, ¿no? Decíamos lo de las patas del caballo, que hay todo un lenguaje. No se aplica en todos los monumentos, pero en general tienen un código que si las patas, las dos primeras, están levantadas, la persona murió en batalla. Si tiene una sola pata levantada, murió malherido después del combate. Y si están las cuatro patas apoyadas, murió de muerte natural. En este caso uno dice, bueno, ¿cómo murió San Martín? ¿No te ponés? Yo estudié... ¿No se pone a pensar cómo fue entonces? Claro, yo estudié que estuvo en Bolón Sumer, de viejito, de decir, ¿qué pasó? Bueno, quiere decir que estos monumentos, había hecho justo al principio, ahora lo repito, que murió, que está dedicado a los soldados de su ejército que murieron en batalla. Bueno, Andrea, muchísimas gracias por esta recorrida. Hay miles de temas para contar y para hablar, pero bueno, por lo menos hicimos un pantallazo general para aquellos que visitan la Plaza de San Martín y además ven este monumento, que está plagado de cosas súper interesantes, así que muchas gracias. Bueno, de nada, de nada. Bueno, le hicimos un pantallazo, por lo menos, Ale y Fede. Sí, primero quiero que Andrea sea mi profe de historia porque no puede ser tan genia... Divina cómo explica. ...para contar, explicar... Clarísima. ...lo que aprendimos hoy. Amena. Además, decíamos recién acá los cuatro, ¿no? Con Nolo, con Flor, con el Fede. Qué bárbaro como uno pasa por ese lugar y no repara en todo esto que tiene que ver con nuestra historia y que a veces incluso llora cuando pase con mis hijos la próxima vez. Uy, pobre, los voy a hartar, pero les voy a contar todo esto. Claro, porque es nuestra historia y hay como pequeñas curiosidades que son hermosas conocerlas, ¿o no? Claro, te agrego algo más que fue un poquito antes de que se llame Plaza San Martín, que aquí se hacían corridas de toros antes de la independencia, así que imagínense lo que fue este lugar. Lugar de intercambio, fue lugar de mercado, pero quería que Andrea nos cuente otro datito de que no había una total coincidencia de que este lugar se llame Plaza San Martín. Claro, a fines de 1800 decide poner San Martín, pero la gente de la ciudad quería que llevara el nombre del fundador. Entonces, por un tiempo estuvo en discusión cómo iban a denominar a esta plaza, hasta que llega la escultura y ahí afianza el nombre. Una escultura que llegó rápido y además que tenía un soporte de madera. Sí, al principio llega la escultura y hasta que le hacen todo el pedestal, que es con granito de las sierras de Córdoba, de la localidad de Las Peñas, y todos esos relieves llevó su tiempo hasta que lo pedieron hacer. Bueno, como se decía, Fede... Juanpi, es una maravilla la imagen... Hay un montón de curiosidades. Es una maravilla la imagen aérea ahí con el dron. Y también ver la estatua desde otro ángulo, la verdad que es revelador. Estamos redescubriendo ese lugar que transitamos a diario. Yo creo que en el fondo nos pasa que queremos a Córdoba y nos volvemos a enamorar. Cuando tenemos estas imágenes, esta posibilidad de recuperar la historia, de ir a lugares que los transitamos siempre, casi todos los días, pero los vemos de esta manera, nos volvemos a enamorar de Córdoba. Nos gusta esta ciudad, nos gusta esta provincia y es preciosa. Hay que cuidarla, hay que cuidarla un montón para poder disfrutar de estas historias. Gracias, Juanpi. Gracias, Juanpi. Gracias, Andrea. Un cariño grande. Hasta la próxima. Saludamos entonces a todos ahí. No sé si el dron está tomando, pero saludamos a todos de acá. A ver cuáles son. Mirá, ahí están y están, sí. Nos vemos.